Y esta es una canción para todos los niños que están trabajando entre la luz roja y la verde y el sol que los bañan y la noche que lento pasa porque no pueden ir al colegio y les toca trabajar duro en la calle. ¡Ay Dios mío! Mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido todo el día trabajando en una esquina me lo gané uno de dos mil pesos y una dama me regaló yo pensando en comprar un trompo el billetico guardé. Agotado cogí la loma y a mi casa llegué y a mi vieja le di un montón de moneditas de cien. Ella tan desconfiada los bolsillos me reviso encontró el billetico y tremenda tela me dio. Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. Mi mamá me pegó, mi mamá me pegó, mi mamá me pegó porque yo tenía un billetico escondido. En el semáforo tú lo ves caminando cuando tú paras y yo limpia en el carro lucha por el dinero y no su obligación lucha por el dinero y no su obligación. La señorita subió la ventana por miedo que la robaran, que le quitaran un pedacito de su belleza, de su carrito y de su lindo cuerpecito. Y el billetico que ella le dio estaba maldito y la mamá le pegó. Y el billetico que ella le dio estaba maldito y la mamá le pegó. Cogió la coba, se la puso en la cabeza, le dio en un hombro y se lo dilocó. Un garnatazo en toda la espalda y en la rodilla tres patas, qué dolor. Ahora cojito, todo tumbao, con su pasito acongojao. Allá en la esquina tú lo puedes mirar, todo encorbao parece un garabato. Con el pasito y el pasito, cojo, 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 caminito. Bueno mamá, ya que me pegaste y me dejaste todo dislocado, todo jodido, ya no puedo caminar mamá, ni siquiera puedo pegar, ¿sabes qué mamá? Terminame de una vez de dar la tunda estera mamá, destrozame, yo no voy a bandero, chicle, cigarrillo y esas mentas, ni tampoco chocopolo mamá, ¿sabes qué? Terminame de una vez de pegar mamá, pégame la pata mamá. Pégame la mamá, pégame la mamá, pégame la mamá. Pégame la mamá, pégame la mamá. Revolución de los niños llevados, fuera al camello, venga a la escuela, no más palos pa' la violencia, no más palos pa' la inocencia, pa' las mujeres que no quieren parir, y luego las mujeres no quieren parar. Y pa' los hombres que las dejan botadas, y van pintando pajaritos en el aire, aquí les traigo revolución, pa' que golpea y luego habla de Dios. Es una guerra sin más armas que mi voz, es una guerra sin más armas que mi voz, es una guerra sin más armas que mi voz, es una guerra sin más armas que mi voz, es una guerra sin más armas que mi voz. Bueno mamá, sabes qué? Te quedaste tú ahí en la casa trabajando, que yo me tengo que ir pa' la calle a camillar, sabes qué mamá? Yo tengo que ir a vender todas las cosas y intenta pararme en la quina, a recargar el semáforo y a limpiar los vidrios, y tú te tienes que caer ahí en la casa, yo no puedo ir a estudiar mamá. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!